Hasta que den las 12. Reconocida socióloga latinoamericana va a dictar un curso de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo. Se trata de la socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Ella estará a cargo del curso de posgrado Oralidad, Mirada y Memorias del Cuerpo. Se va a dictar jueves 22, viernes 23, de 17 a 21 y el sábado 24 de agosto de 9 a 13. Esto va a ser en el auditorio del Espacio de Ciencia y Tecnología, ex Eureka. Ese lugar tan bonito, ese predio tan grande, ubicado en la calle Padre Jorge Contreras, a 1300 de nuestra ciudad capital. Querida Federica, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Mucha gente de la provincia de Mendoza, por suerte, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que por suerte hemos tenido una muy buena convocatoria para este curso que hemos armado ahí desde la Facultad de Educación, particularmente desde la Secretaría de Investigación y Posgrado, pero bueno, que sin duda también lo hemos hecho abierto a todo público, para todos aquellos que quieran, digamos, participar, estudiantes, graduados, ¿no? Porque, bueno, es una referente importante y sabemos que a mucha gente le ha generado interés. Y entonces, bueno, en función de eso hemos decidido abrirlo, bueno, con muchos inscriptos, por suerte. ¿Y hay chances todavía para la inscripción o ya cerró? Porque queríamos saber cómo se puede hacer, si alguien nos está escuchando y se está enterando. Mirá, en realidad cerramos la inscripción, pero bueno, si alguien necesita, digamos, urgentemente hacerlo, puede escribir a Posgrado, a Cursos Posgrado de la Facultad de Educación, está el mail ahí en la página, es cursospogrado.fet.uncu.edu.ar y eventualmente podemos inscribir un par más, en la cantidad no pasa nada. Bueno, aprovechen entonces, si alguien nos está escuchando, ya saben lo que nos acaba de contar Federica, digo, como última chance para poder... También aprovechamos para contarles que eventualmente la gente que no puede hacer el curso, porque bueno, por ahí o trabaja o tiene otros compromisos, o bueno, quizás es demasiado tiempo, vamos a armar una charla, digamos, abierta, es así, a todo público, gratuita, el sábado en la tarde, a las 17 horas, también en la Facultad de Educación, en la Facultad de Educación, en la calle Sobremonte 81. ¡Qué bueno! Y es una charla abierta, digamos, con Silvia, para todos aquellos que quieran participar, así es que bueno, también esa invitación queda abierta. Federica, ¿qué significa para la provincia contar con la presencia de Silvia aquí en Mendoza? O sea, no solamente para la Universidad Nacional de Cuyo, sino también para la sociedad misma de Mendoza. Mirá, en realidad Silvia es la tercera vez que viene a Mendoza, pero bueno, me parece que nunca había, digamos, tenido tanta convocatoria, es una socióloga muy reconocida, que en realidad viene ahora, primero ha estado en San Luis, llega hoy a Mendoza a la noche, le acaban de dar el doctorado Noris Causa en San Luis, por lo cual, digamos, tiene una trayectoria ampliamente reconocida, y creemos que es muy importante para, bueno, para pensar en generar las sociedades latinoamericanas, digamos, ¿no? Silvia se dedica a pensar justamente los procesos de diversidad, de mestizaje, digamos, ella no habla, digamos, tanto de mestizaje, habla como de una sociedad entrecruzada, vigarrada, para pensar un poco cuáles son nuestros rastreos de memoria, cuál es nuestra vinculación con los pueblos originarios, con las memorias que muchas veces han sido negadas, ¿no? Entonces, en ese sentido creemos que, bueno, que es un buen inicio, digamos, para pensarnos, digamos, como sociedad, más allá puntualmente de la academia, digamos, universitaria, ¿no? ¿Qué necesidad hay en la formación, digo, de la gente de la provincia de Mendoza y de Argentina en general, de recibir perspectiva de género, de entender que por el lado de la igualdad se puede ir por un camino mucho más interesante y más amplio? ¿Qué necesidad hay sobre eso? Bueno, sin duda, creo que es mucha la necesidad, particularmente, por ahí yo lo visualizo desde la Facultad de Educación, ¿no? Es una facultad con un gran componente, digamos, femenino, pero que ese componente sea femenino, digamos, no implica que necesariamente es de una perspectiva de género instalada, y me parece, digo, que es necesario ahí como en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y, de hecho, no sé, Silvia también es una persona que aún en todo su estudio, digamos, de pueblos originarios y de todos los movimientos en Bolivia ha sido, digamos, muy crítica con, sin duda, el machismo instalado en esas instancias, ¿no? Las situaciones patriarcales, entonces, ¿cómo se pueden desandar también? O ¿cuál es el rol de la mujer en todos estos movimientos? Y reivindicar el rol de la mujer. Entonces, me parece que, bueno, que sin duda es mucha la necesidad de formación, que, bueno, que lo vemos hoy en todos los movimientos, en toda la demanda de derechos, entonces, que, bueno, que mientras más instancias de formación hagan, sin duda es mejor, ¿no? Claro. ¿Federica, se dará posgrado de estas características a continuación? ¿Cómo? Si habrá posgrados con estas características, con esta impronta, más allá de esto. Sí, la idea, al menos, de la Facultad de Educación es abrir, digamos, algunos cursos de posgrado y algunas diplomaturas en esa línea. También, digamos, hay cursos, digamos, más allá de trayectos de diplomaturas, hay cursos, digamos, más breves, particularmente en octubre. De hecho, también vamos a ofrecer un curso para pensar, digamos, la ESI en la trayectoria de la formación docente, con una docente activista llamada Val Flores, que, bueno, también, obviamente, en ese momento podemos ampliar un poco la información e invitarlos, pero, bueno, permanentemente estamos, digamos, ofreciendo cursos y capacitaciones y trayectos formativos. En general están todos en la página, armamos noticias, así que, bueno, también invitamos a la gente que entre, visite, digamos, la página y se inscriba. Hay algunos que, bueno, que tienen algunas características que por ahí son un poco más cerrados, pero, en general, intentamos hacer cursos abiertos para la comunidad, para que también sea un modo de transferencia y de llegar a la comunidad. Interpretamos también, Federica, que la presencia de Silvia por tercera vez en la provincia se debe también al interés de la sociedad mendocina en participar en este tipo de capacitaciones, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, nuevamente eso, yo creo que es una de las primeras que tiene tanta convocatoria, pero, bueno, sí, hay mucha demanda, digamos, de tener a Silvia en Mendoza, de escucharla, de hacer cursos con ella, de leerla, digamos, hay una buena cantidad de lectores de Silvia acá en Mendoza, así es que, sí, sin duda que hay mucho interés que la gente, digamos, la siga, así es que, en general, funciona, digamos, porque, bueno, les interesa, así es que creemos que, bueno, que va a ser un súper lindo curso, que va a haber mucha gente, que va a haber mucha participación, y, bueno, esperamos que así sea, de hecho. Y por lo que has podido hablar con Silvia en sus participaciones anteriores, ¿cuál es su opinión acerca de nuestra provincia cada vez que nos visita? Mira, en realidad, bueno, sin duda decidió venir una vez más, así es que, bueno, tiene amigos acá, tiene afectos, creo que más que nada por eso ha venido, ¿no? O sea, la invitamos cuando supimos que iba a estar en San Luis, y, bueno, y aceptó venir, lo cual para nosotros fue un honor, así es que, bueno, evidentemente tiene una buena disposición para con Mendoza, porque, bueno, tiene una agenda muy apretada, y fue realmente un logro casi en el último trecho, digamos, poder traerla, así es que, bueno, está contenta con venir, sin duda. ¿Es costoso acceder a esta instancia en la educación, a los posgrados, a los cursos de posgrado? Mira, en general, al menos particularmente lo que tú te puedo hablar, que es de la Facultad de Educación, intentamos hacer, o sea, sí, el posgrado en general es pago, digamos, porque no tiene un financiamiento, digamos, propio, sino que se autofinancia, entonces lo que la gente paga de cuotas es lo que se le paga, digamos, al docente, y con lo que se pagan los pasajes, los honorarios y demás, pero, bueno, en general intentamos que, bueno, que los costos siempre sean los menores posibles para que todo el mundo pueda acceder y eventualmente se pueden pensar algunos procesos de beca o de ayudas económicas, digamos, siempre intentamos que nadie quede afuera en ese sentido, ¿no? Particularmente este curso de Silvia Rivera Cusicanqui, pensándolo para posgrado, el costo es de mil pesos, y pensándolo para la gente, digamos, que no le interesa la evaluación y certificarlo por posgrado en plan abierto, el costo es de 500 pesos y para estudiantes 300, digamos. Entonces, bueno, intentamos que sea lo más accesible posible dentro de, bueno, de la instancia de un cierto cobro, ¿no? Claro, y además con todo el contenido que se van a llevar, digo, es muy interesante. Sí, son, digamos, son instancias casi únicas, ¿no? De poder estar con personas importantes y que, bueno, que vienen específicamente a dictarnos un curso, estar tres días con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido creo que es invaluable, digamos, ¿no? Más allá del costo que yo pueda abonar. Seguro. Federica, queremos agradecerle enormemente este ratito que hemos estado dialogando, que sea más que exitoso este y todos los emprendimientos que tienen desde posgrado allí de la Facultad de Educación de la Uncuyo, ¿eh? No, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la difusión y, bueno, quedan abiertas todas las invitaciones para todos y todos aquellos que quieran acercarse. Genial, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ella es Federica Cherboski, es directora de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Viene a la provincia de Mendoza, Silvia Rivera Cusicanqui. Hasta que den las 12. La Universidad Nacional de Cuyo